El 6 de febrero un terremoto sacudía Turquía y Siria, destruyendo varias provincias y acabando con la vida de más de 46.000 personas. Días después del seísmo, una pareja de policías locales de Palma movían cielo y tierra para viajar a la zona cero y junto a Mika, una perra de rescate entrenada para encontrar supervivientes, ayudar a los equipos internacionales a rescatar a la mayor cantidad de gente posible de una muerte segura en una labor contrarreloj. A su vuelta han visitado el programa El Perímetro de Figui Televisión Autonómica, donde han ofrecido una entrevista de la que fue su experiencia. La gente que nos llama, que tienen los familiares en un amasijo de escombros y a ver si podemos, que ya a lo mejor lo habían revisado tres o cuatro veces y ellos estaban seguros de que el familiar, por la hora que había sido el terremoto, que estaba allí, no había duda y no se iban. Entonces hacíamos otra nueva pasada, a ver si encontrábamos algo. En algunos daba puntos de olor, la perra marcaba y en otros, buscando, sacábamos algún cuerpo. Tal como ha explicado su entrenador, el trabajo de un perro entrenado es fundamental a la hora de realizar un trabajo de gran precisión en un terreno devastado. El Perímetro de Figui Televisión Autonómica trabaja con personas vivas. El make-up va directamente a un foco de olor, a un cono de olor y empieza a llorar y a rascar. Entonces yo digo, bueno, no ladra, entonces no estará vivo, no sé. Pero qué pasa, que con tanta cantidad de escombros, aquí haciendo un trabajo de cirujano y quitando escombros poco a poco, porque a lo mejor está tan cerrado que no hay cono de olor. Claro, cuando llegaba el cono de olor, la perra pues escalaba y empezaba como a gemir, lloraba. Hacía un gesto como, lloraba, ¿no? Entonces se tumbaba y dije, ostras, qué raro. Y a raíz de ahí empezamos a quitar escombros y, bueno, llamé a un par de compañeros, ¿para qué? Digo, a ver si soy yo que luego huele tal. Y quitamos un par de escombros y un par de mantas que había por allí y olía pues a cadáver. Según han explicado, los familiares de las personas desaparecidas han mostrado su gratitud en todo momento, recibiéndolos con los brazos abiertos. Tan solo hacen un llamamiento a las empresas de transporte y comunicaciones españolas que no les han facilitado la tarea de transportar a esta heroína de cuatro patas al lugar de la catástrofe. Apelan a su sensibilidad y a la labor realizada por Mica. Aún así, valoran positivamente esta experiencia vital, a pesar de las circunstancias. Recuerden que si quieren disfrutar de la entrevista al completo, pueden hacerlo el miércoles a las 11.45 de la mañana en FICU y Televisión o a la Carta en nuestra web figui.com.